¡Polka! Y ya estamos conectados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy que estamos celebrando el 2 de octubre, no se olvida que es una fecha muy importante, está con nosotros la doctora Tania Campos para platicarnos muchas cosas sobre el tema. Sí, bueno, hola. Celebrando así, celebrando, pues no. Conmemorando. Más bien estamos conmemorando, ¿no? Este, se supone que recordando. Pero bueno, vamos a empezar fuerte con el asunto, ¿no? Yo pienso que siempre hay que cuestionar las cosas, hay que tener autocrítica. Por supuesto que estoy de acuerdo con la marcha, ¿no? No más faltaba que no. Claro que estoy de acuerdo con la marcha. Con la marcha y con cualquier tipo de manifestación dirigida a recordar lo que sucedió el 2 de octubre del 68 y también a cualquier otra manifestación que tenga que ver con la defensa de los derechos y la petición de la resolución de problemas sociales importantes. Es decir, mi crítica no va desde ese lado de censurar una marcha. Sin embargo, yo llevo muchos años preguntándome qué es lo que se supone que no olvidan el 2 de octubre porque acaba de cumplir 51 años este asunto del movimiento del 68 que no es solamente el 2 de octubre, eso hay que dejarlo bien claro. Claro. Y con los años ha salido nueva información, ha habido otras investigaciones, han hablado más de los que han participado, yo creo que casi todos los representantes, ese es otro dato importante, no son líderes. El llamarlos líderes fue una creación gubernamental justamente para ponerlos como por encima, ¿no? Para hacerlos responsables, además de cosas que no tenían por qué ser responsables, porque ellos eran representantes en cada una de sus escuelas o más bien representantes de cada una de sus escuelas en el Consejo Nacional de Huelga y para que ellos hicieran algo, pues pasaba primero por las asambleas de su escuela y después por la del Consejo Nacional de Huelga. Entonces el gobierno los empieza a llamar líderes pues para cortar cabezas, ¿no? Y romper con este sistema que era mucho más horizontal de lo que el gobierno esperaba que fuera. Entonces muchas cosas yo creo que hoy en día se sabe o la gente en general, no importa la edad, la gente en general que no estuvo directamente involucrada o que no tiene un interés particular por alguna razón, en el asunto se quedó con una versión que surgió ahí mismo por los 60, o sea, por la década, ¿no? Fines del 68 y los 70, una versión que no han actualizado, ¿no? Que yo sostengo que es la versión oficial que hacen pasar por no oficial, ¿no? Claro. Que sé que es algo controvertido porque además no les gusta que uno diga esto porque esa versión oficial está a cargo de una persona que siempre ha sido como muy respetada, muy querida en ciertos círculos académicos. Yo no tengo nada personal contra ella, pero pues la verdad hay que decirla, ¿no? Aunque incomode, entonces pues... Ya estamos en épocas que se tiene que decir totalmente la verdad. Y entonces yo creo que la historia del 68, hoy a 51 años ya sabemos un montón de otras cosas que no se sabían y que cambian completamente o matizan, digamos, de una manera bien interesante lo que sucedió. Y a mí me encantaría que quienes marchan hoy, cuando dicen 2 de octubre no se olvida, de veras tuvieran claro qué es lo que no tiene que olvidarse, ¿no? Porque pues siguen repitiendo la misma historia. O sea, ahorita mismo acabo de ver que comparten una cosa que decía todo lo que tienes que saber del movimiento del 68, que ya de entrada es como, bueno, ok, wow. Y hacen un resumen y en ese resumen otra vez comenzamos mal porque hablan de líderes sino de representantes, por ejemplo, ¿no? O porque no cuentan lo que hoy se sabe. Por ejemplo, al día de hoy sabemos que no solamente estaba el grupo Limpia, que es el del famoso guante blanco, ¿no? También sabemos que había una cosa que se llamaba Operativo Galeana y que ese Operativo Galeana era, había un tercer grupo que tenían un pañuelo, no un guante blanco. Ajá. Y... Hay fotos donde se viene y se ve ese pañuelo. Y entonces parece ser, por lo que se sabe, que ese grupo de élite eran del Estado Mayor Presidencial. Presidencial, claro. Y son los que agreden, o sea, son los que disparan haciéndose pasar por el Olimpia al ejército. Entonces, bueno, eso por ejemplo es algo que muy poca gente sabe. ¿Por qué? Porque no se sigue investigando, porque no se sigue leyendo. Yo sostengo de verdad, no se trata de defender a nadie ni de hacer una historia de un solo lado. Yo siempre he dicho que tienen. Si de veras quieren saber qué onda con el 68, lean a todos. Claro. A todos. Todos, lesiones, todas posturas. Chéquenle todo, contrástenlo, hablen con todos, ¿no? Lo que opinan, escuchen a todos, porque eso es lo que durante mucho tiempo no ha pasado. Ahora ya pasa, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos una trilogía que se llama Trilogía del 68. Se pueden meter ahí a la página de Facebook que se llama Trilogía del 68 de Tania Campos. Ahí ponemos mucha información de este otro lado, que es el que no hablaba. Ese es el que queremos tocar el día de hoy, porque bien dices, sabemos una historia oficial, sabemos lo que pasó con representantes y cómo se han sido señalados otros representantes. Entonces, en este caso muy particular surgió la idea de platicar con la doctora Tania Campos porque su papá fue un representante de los más conocidos, de los más mencionados en todos los eventos. Con él tuvimos una charla afortunada, muy buena, el año pasado, sin censura, donde le pregunté absolutamente todo. Me dijo, pregúntame todo, así como lo sueltan, como lo mencionan en todos lados. Y él muy amablemente nos aclaró muchas cosas. Recomiendo mucho que vean ese video. Pero bueno, ahora ya que conocemos toda esa parte, tenemos, todo el mundo me parece que, por lo menos quien cursa por ahí la prepa, se ha leído la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. De ahí varias, muchas más que hay, pero es como que el referente principal, como que muy oficialista ese asunto. Pero después de eso, a mí me interesa platicar cómo ha visto durante toda su vida Tania esa parte del 68, que es como, retomando un poco el tema que estábamos comentando ayer, que ibas a presentar las hijas del 68. Tú eres una hija de un representante estudiantil de 1968, ¿no? O sea, en el 68 mis padres, yo, mis padres estaban ahí, pero no tuvieron nada que ver en ese asunto, ¿no? Como muchos mexicanos no tuvieron, solo se enteraron y recibieron volantes. O sea, no estuvieron metidos, como tu papá no se ha dicho de estar metido y todo eso. Híjole, debe ser muy, muy grande toda la historia. Entonces, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Pues mira, yo creo que tenemos que empezar por ser valientes todos y llamar las cosas por su nombre, ¿no? O sea, yo soy hija no solamente de un representante estudiantil de este movimiento, sino soy hija del representante más polémico de este movimiento. ¿De nombre? De Sócrates, amado Campos Lemus. Campos Lemus. Que en su momento, en el 68, fue acusado de haber estado infiltrado, fue acusado de haber traicionado al movimiento, ¿no? De pertenecer a la CIA, de ser pagado por la CIA, también a la KGB, también a la policía en México, bueno, de todo, ¿no? ¿Qué significa eso, pues? O sea, porque tampoco yo puedo hacer como que soy cualquier otro hijo, ¿no? De cualquier otro de los representantes, porque a mi familia le tocó de entrada la estigmatización, ¿no? Nosotros sostenemos a partir de toda la información que tenemos, porque yo quiero ser muy enfática en que yo crecí teniendo, miren, les cuento así como muy personalmente. Cuando yo era niña, yo recuerdo que me preguntaban, ¿quién es tu papá? Y entonces yo decía el nombre de mi papá, pero muy pequeña, ¿eh? O sea, yo nací después del 68, o sea, en el 73, y muy pequeñita me preguntaban y yo lo decía, y yo aprendí muy pequeñita que cuando yo decía el nombre de mi papá, podía obtener dos tipos de respuestas, o muy positiva, o muy negativa, ¿no? Nunca hubo como un intermedio, había gente que decía, uy, guau, ¿no? Una maravilla, y había gente que aún siendo yo una niña me decía, qué horror, qué espanto, el traidor, ¿no? Entonces mi hermano y yo crecimos así, crecimos sabiendo que decir el nombre de mi papá pasaba algo. Mi mamá siempre ha sido una persona súper recta, súper, pues de unas convicciones verdaderamente absolutas, ¿no? Entonces desde que nosotros éramos niños, mi mamá no es mexicana, por cierto, y entonces eso le valió también ser muy perseguida en el 68, ¿por qué? Porque siendo extranjera pues la querían sacar del país, no querían que se quedara, ¿no? Porque entonces era como un testigo ahí. Es francesa, de origen. Ella es francesa. Entonces también esa nacionalidad y esa formación que ella tenía hacía que para ella fuera muy importante la verdad. Entonces desde que nosotros éramos niños, ella nos decía, la verdad no es cierto lo que están diciendo de su papá. Y no lo decía como lo puede decir una mamá para evitarte el dolor. Claro. O sea, lo decía de verdad en nombre de la verdad que para ella es muy importante. Entonces yo decía, bueno, por un lado hay gente que odia a mi papá y que dice cosas horribles y por otro lado hay gente que dice que es lo máximo. Y por otro lado mi mamá que es la persona más verdadera, más honesta que yo conozco, me dice que no es cierto, pero yo no tengo pruebas. ¿Qué hiciste? ¿Te hiciste investigar? Entonces yo me puse a investigar desde bien chavilla y fui muy, muy estricta y muy disciplinada en esta búsqueda porque a mí no me interesaba encontrar versiones para decir lo que yo quería. A mí me interesaba conocer lo que verdaderamente había pasado. De veras a ese que, sí, también a esos que hablaban tan mal y a esos que decían tan mal, yo siempre los leí, siempre los escuché, siempre contrasté, siempre busqué, siempre busqué que fuera honesto lo que yo pudiera decir al respecto. Y le busqué y le busqué y de verdad hasta que yo estuve convencida de que yo podía decir con toda la certeza que lo que yo estaba diciendo era verdad, lo iba a decir. Entonces, en mi familia, o sea, nosotros sí hablábamos del asunto, pero no era un tema que habláramos hacia afuera, ¿no? Porque creces con el estigma. O sea, hoy en la entrevista que hicimos en la mañana en Radio Ibero, yo decía, pareciera que el estigma se hereda. Entonces, hoy sabemos, por la información que tenemos, hoy sabemos que la estigmatización de mi papá, o sea, la acusación de que mi papá era un traidor, fue una estrategia de Estado. Una estrategia de Estado que se sigue utilizando, además. Como la guerra de guerrillas, meter a alguien... En todos los movimientos se acusa a quienes pueden ser potencialmente peligrosos o a quienes jalan más gente, a quienes tienen más carisma o a los que les parecen más radicales, se les acusa de traicionar o de estar infiltrados. Y esa es una manera de crear desconfianza y de que los otros digan, ah, sí, el traidor, el traidor. Y entonces se diluye lo otro, ¿no? O sea, ya no es importante que el gobierno traicionó. Siempre ha sido esa gravedad, ¿no? De decir, ah, bueno, este... Claro, él es el malo del cuento, ¿no? Sí, sí, el chivo expiatorio. Exactamente. Y entonces... Que conocemos. Pero además ese estigma se hereda, o sea, es una estrategia de Estado muy efectiva, porque además mi hermano y yo durante mucho tiempo también éramos silenciados, ¿no? A pesar de no haber ni nacido en el 68, que nosotros dijéramos algo, era, pues son los hijos de él, ¿no? O cuando yo iba en la ENA, ir a la marcha... Yo nunca fui a una marcha del 2 de octubre. Jamás. ¿Y ya fuiste? ¿Nunca has ido? No. Bueno, ahora ya decido no ir yo, ¿no? Ah, ok. Pero nunca fui, porque cuando yo iba en la ENA yo decía, sí, yo quiero ir a la marcha del 2 de octubre. ¿Y todo eso lo señalaban? No me señalaban, pero mi mamá me decía, aguas, porque, o sea, los mismos de la escuela, que sabían quién era mi papá, que a mis amigos les decían cosas como, cuidado con Tania porque la traición se mama, ¿no? Eso lo dijo uno de mis compañeros, o este... Que después fue director de la UBA de Tlatelolco cuando Tania estrena su obra y no tuvo el valor de ir a pagarse al estreno. Exactamente. ¿Cómo se llama? No. No, para qué le tiramos si nosotros no somos iguales. Es como plato, pero solo la primera sílaba. Nosotros no somos iguales, ¿no? Claro. Incluso él decía que me quería mucho y que era, bueno, no sé si mucho, pero que era mi cuate y me saludaba muy bien. Y por acá traía la... Hace poco y por el otro lado hacían ese tipo de cosas, ¿no? O qué grave. Entonces yo tenía muy claro, incluso se lo dije hace poquito a un compañero de la ENA, le dije, no soy yo, yo siempre he tenido muy claro que no soy yo quien puede como alentar ciertos ejercicios que a mí me parecen importantes de reflexión sobre el 68, por ejemplo, en la escuela, porque lejos de servir el nombre no ayuda, ¿no? Entonces ya entorpece porque es muy fácil que digan, ay, no, está la hija de, bueno, no, ¿no? Claro. Entonces yo, pues, evitaba esas cosas, ¿no? Nunca jamás me he sentido avergonzada de mi papá, nunca. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Hoy en la entrevista me decían, ay, bueno, y tú de todos modos no te escondiste y lo hiciste, seguiste para adelante. Le dije, pues claro que seguí para adelante, si nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Que te fueras del país. No, pero es que además nosotros no debemos nada, esa es la verdad, nosotros no debemos nada. Ni mi padre debe nada, ni mi hermano, ni yo, este, tenemos nada que ocultar, mi madre tampoco, por supuesto. Lo que sucedió con mi padre, y nosotros lo vamos a sostener siempre, fue una estrategia de Estado. Y yo creo que mucha gente ha esperado que yo o mi papá le tiremos a los otros, ¿no? Claro. Y que digamos, no, es que fulanito fue el que verdaderamente, o no sé qué, pero nosotros no vamos a caer en eso. No vamos a caer en eso porque eso es caer en el mismo juego del Estado. Quien traicionó en 1968 fue el gobierno. Por supuesto. No fueron los estudiantes. Eso lo dijo tu papá en la charla que tuvimos hace un año. Les digo que revisen esa charla que acabamos de volver a subir ahí, y está también en nuestra página de YouTube. También pueden encontrar el día de hoy la charla con Sócrates Campos Lemus. Y directamente le pregunté, me dijo, pregúntame lo que quieras. Y dije, usted es el traidor del movimiento del 68, ¿no? Dice, ¿por qué? O sea, en el momento cuando se da que llegan todos al zócalo y que empiezan a sonar las campanas, entonces dicen, no, pues es que tú ya sabías, es que tú fuiste el que dio la orden de que sonaran las campanas, ¿no? Y tu papá igual se ríe y dice, pues, oye, yo voy a mover a todo esto, o sea, era imposible. La gente tomaba decisiones ahí. Un momento dado a otro. Entonces, debe ser muy difícil, así como lo platicas, esa parte, y yo supongo que tú desde muchas horas realmente sabías qué pasó en el 68 de estar investigando, leyendo, porque muchos, muchos de los que van incluso a la marcha no tienen ni idea, no se han leído un solo libro de la marcha. O peor, se han leído el único libro que conocen y siguen repitiendo la misma historia. Claro. Y siguen creyendo que es así de simple, que hay un malo del cuento y que hay unos buenos. Yo siempre hago así la broma y les digo, no, pues yo he de ser como super heroína, porque mi papá solito terminó el movimiento. Claro. Y mi mamá solita lo trajo, porque la policía le acusó a ella de haber importado de Francia el movimiento. Entonces, imagínate, o sea, el gobierno diciendo que mi mamá inventó el movimiento solita y los compañeros de mi papá, que en realidad el gobierno también, diciendo que mi papá reventó el movimiento solito, como si fueran no sé qué tipo de heroín, de superhéroes con poderes especiales como para crear o romper movimientos. No, pero además lo curioso es, dicen, bueno, es que él fue el que dijo, ya todo el mundo sabía que se iban a reunir en Tlatelolco, ya estaba todo puesto, o sea, no, no fue, y dijo, ¿qué creen que vamos a hacer la manifestación del 2 de octubre en Tlatelolco? Y se los pusieron ahí. No, o sea, yo creo que hay que entender varios factores, y eso tiene que ver con el análisis social de las cosas que se hacen, ¿no? O sea, para empezar se habla de los representantes estudiantiles del 68 como si tuvieran la edad que tienen ahora, y cuando uno lo piensa, eran chavitos, de 20 años, 22, 23, y eran más ingenuos que los de ahora, porque era una época en la que eso no había sucedido. O sea, nosotros ya crecimos volteando a ver a los edificios a ver si hay francotiradores, pero a ellos no les había pasado, entonces ellos jamás se hubieran podido imaginar una cosa como esa. Sí, nadie se lo imaginó. Digo, había habido otros movimientos, pero eran unos chavitos, entonces también vamos a matizar el asunto, porque tampoco es que ellos tuvieran clarísimo cómo iban a hacer las cosas y las estrategias. Ellos hacían lo que podían, y yo pienso que lo hacían con la mejor voluntad, de verdad, y lo digo de todos, incluso de los que después han despotricado, no solo de mi papá, sino de mi hermano y de mí, que no tenemos nada que ver. Sí, claro, eso es absurdo. No importa, no importa, de verdad, yo sigo creyendo que lo hicieron y que lo han hecho con la mejor intención, que llevaron a cabo el movimiento verdaderamente creyendo en lo que creían, y no creo que lo hayan hecho mal, creo que el gobierno los traiciona, y creo que es muy importante decir eso, porque una cosa que no se dice, o sea, o se dice erróneamente que el 2 de octubre se reunían, acá ahorita lo acabo de leer, que el 2 de octubre se iban a reunir en la manifestación para anunciar que el gobierno, no sé qué cosa, no es cierto, o sea, el 2 de octubre se reunieron en Tlatelolco, habiendo habido un acuerdo previo con representantes del gobierno, aclaro que mi papá no estuvo en esa reunión porque luego alucinan cosas, pero tampoco era una reunión ni clandestina ni desconocida para los demás, o sea, nadie estaba haciendo ahí algo que no fuera, claro, entonces en esa reunión se había acordado que iban a permitir que siguieran las, que vinieran las olimpiadas y demás, que iban a regresar a las escuelas, que iban a trabajar en mesas de trabajo con el gobierno los 6 puntos del pliego petitorio, y entonces pues acordaron que iban a ir al meeting del 2 de octubre para anunciar eso, y que no se hiciera la marcha que iba a hacer del casco de Tlatelolco al casco de Santo Tomás, ¿no? Por eso es que llegan todos, por eso es que ahí agarran prácticamente a todos, o sea, si ellos hubieran sabido, cualquiera de ellos que hubiera sabido que ahí iba a pasar lo que iba a pasar, pues de menso va, ¿no? Entonces empieza a correr la voz, oye, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar esto? Entonces fueron todos confiados y cuando vieron al ejército muchos de ellos tan ingenuos dijeron, ay, mira, nos vinieron a cuidar, ¿no? O sea, nunca pensaron que iba a pasar alguna cosa así, entonces, por ejemplo, cosas de las que acusan a mi papá a mí me parecen verdaderamente injustas porque es como si fuera el mismísimo Belsebú, ¿no? O sea, por ejemplo, el 2 de octubre lo acusan de que cuando apareció la bengala y que se escucharon los disparos, él agarró el micrófono y gritó, no corran, es una provocación, y que por eso él lo dijo porque él sabía y quería que la gente se quedara ahí y la masacraron a toda. Oiga, oiga, no, o sea, no. Pero él fue el que dijo eso, él fue el que dice no corran. Sí, él dijo no corran, es una provocación, pero porque lo creyó. Porque se imaginaban que eran disparos al aire, ¿no? Porque lo creyó, no porque él sea el mismísimo Satanás y haya querido y además como si la gente le fuera a hacer caso, ay, sí, como dijo Sócrates que no corramos, ya nos quedamos todos aquí quietos y nos matan a todos. O sea, de verdad, de verdad son acusaciones tan tontas, lo digo así. Oiga, además, lo que pasa es que sí, sí, era un lugar ingenuos y lo podemos ver en la película El Grito. La vi ayer y bueno, salí indignada y acabé indignada. ¿Apenas la acabas de ver o ya la habías visto antes? Ya la había visto, de hecho debo decir... Que la soltaron hace como 20 años. Debo decir que yo la vi en la prepa y me queda muy impactada. Por supuesto, te impacta. Porque yo nunca había visto a mi papá en cámara, nunca había visto eso. Y cuando la vi sí fue para mí como... Y no la había vuelto a ver hasta ayer que medio la vi, ¿no? Porque tampoco es algo que me encanta. Te sigue pegando, ¿no? Y sí puedo decir, por ejemplo, ahí se ve otra de las acusaciones que hacen a mi papá es que cuando fue el mitin del Zócalo, que el infiltrado hizo que la gente se quedara en el Zócalo para que la masacraran a todas. No es cierto. Él siempre ha dicho que había otro orador, efectivamente, y que ese orador le cedió la palabra a una madre de familia, que se ve ahí en la película, y que esa madre de familia se aventó un discurso supersentido sobre sus hijos, y que entonces la gente empezó como a exaltarse, pues, ¿no? Y mi papá, sí tengo que decir que, pues, a lo mejor por personalidad, y yo igual soy así, pues, agarro el micrófono, ¿no? Claro. Y les dijo, bueno, va a haber una plática con el gobierno, ¿cuándo quieren la plática? Y la gente se ve en la película, que la gente dice en el Zócalo, el primero, se ve en la plática, y aún así, en la película, y aún así después alguien dice, y yo ya no vi a Sócrates, o sea, y desapareció Sócrates misteriosamente. Sócrates no desapareció en ningún lado. El 2 de octubre, como a todos, o bueno, como a muchos de ellos, lo agarraron en el tercer piso del edificio Chihuahua, lo desaparecieron para mi mamá, mi mamá no supo de él durante cinco días, estuvo en el campo militar número uno, como muchos otros, fue torturado como todos los demás, o por lo menos como muchos otros, y fue llevado a Lecumberri como todos los demás, y estuvo preso dos años ocho meses, como todos los demás, y fue exiliado como todos los demás, y luego fue regresado a México con la famosa amnistía por debajo del agua de Echeverría, que aceptaron todos, no nada más él, ¿no? Y si él hubiera sido un policía infiltrado, pues como él mismo lo dice, pues qué menso policía, que acabó torturado, preso y exiliado como todos los demás. Y sin dinero, ¿no? ¿Recibió esos dólares que la CIA o la KGB o alguien le debía de haber dado por Y mi mamá perseguida, ¿no? Porque a mi mamá la persiguieron muchísimo, y nosotros pues habiendo crecido con esa historia, y tenemos hasta la fecha, o sea, lo que pasa es que yo ya me acostumbré, pero hasta la fecha, hoy le decía Alejandro, es muy notorio como gente que estoy segura que me aprecia, o sea, yo no dudo de su aprecio por mí, pero el 2 de octubre como que la Virgen les habla, ¿eh? De verdad. ¿Y se aparece? No, sí se aparecen los buenos amigos de siempre, pero aquella gente que te aprecia, pero pues que están en el ámbito cultural, y pues no se quieren quemar, ¿verdad? Con el poder cultural, pues entonces mejor como que se mantienen al margen y de lejito, y con unos silencios muy elocuentes, para no quemarse, y yo siempre los he respetado porque pues creo que tienen derecho a hacerlo, nada más les digo que me doy cuenta, ¿no? O sea, que no pasa desapercibido, que no lo tomo personal y que lo sigo queriendo igual, pero lo noto. Pues claro. Porque es algo que he vivido desde niña y que sé que sucede. Ya aprendiste a lidiar con eso. Claro, pues sí, o sea, creo que al final es una, lo que nosotros tenemos que decir, no, es una cosa incómoda para muchos, ¿no? No porque nosotros lo queramos hacer, porque además tampoco hemos buscado nunca como generar un rollo, este, mal plan, o obtener dinero de esto, o nada, ¿no? O sea, lo que hemos... Con la trilogía de 68, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Que la gente conozca otro punto ¿Otro punto de vista? ¿Fuera del oficial? Pues no, no solamente fuera del, o sea, yo creo que había como la versión oficial, ¿no? Que era la del gobierno, la de Díaz Ordaz, y la de Echeverría, y luego la versión oficial que hacen pasar por no oficial, que es la de este libro, que además pues es el único libro que se puede escribir en la época, qué curioso, ¿no? Claro. Este, y después hay muchas versiones, que algunas son más claras que otras, ¿no? Porque un movimiento como ese también tienen que pasar muchos años para encontrarle las piezas y demás, ¿no? Hay versiones muy valiosas, a mí una cosa que me dio mucho gusto fue descubrir que la versión de mi papá coincidía con la de José Revueltas, que para mí es siempre una figura incuestionable, intachable, con la de Carlos Montemayor, que tiene un libro que es muy difícil de conseguir porque ya no se edita, que se llama, ah, mira que lo tenemos, La Violencia de Estado en México, este libro es un básico, ¿eh? La Violencia de Estado en México. La Violencia de Estado en México, de Carlos Montemayor, antes y después de 1968, este libro ya no lo editan y es una joya. ¿Ya no lo consigues o qué? Pues yo creo que en las bibliotecas ahora, ¿no? Este, pero es un libro de verdad que permite entender muchas cosas del país, entre otras y el movimiento del 64. Creo que hay más en una biblioteca en Italia, que entre Alexandro, por favor. Nosotros, entonces yo, para que entre Alejandro les voy a decir por qué vamos a invitar a Alejandro Guerrero, lo vamos a invitar porque resulta que después de toda esta historia que les estoy contando, un buen día Alejandro me dijo, pues ya es momento de que tú cuentes esto, porque yo no hablaba de eso, ¿no? Con la gente. Déjenme voy por mi carro. Y entonces, eh, y entonces yo dije, bueno, puede ser, no sé, lo dudaba y, y nació la primera obra que se llama Epper y que es la historia de mi mamá. O sea, mi mamá se llama Simón, pero el personaje Epper ya se convirtió en otra cosa y se llama Ilka, ¿no? Y obviamente como es una obra de teatro, bueno, tampoco es que no haya ficción, sí hay algo de ficción, ¿no? Y lo importante es que atrapa a la gente por otras razones, ¿no? ¿El libro de revueltas está en tu bolsa que te viene mañana? Sí, hay una, hay un, bueno, esa es la primera obra, después sale una segunda obra que se llama No Corran, es una provocación, precisamente, en donde es una, es un diálogo entre José Revueltas y mi papá, y aparece por ahí una voz que tiene que ver con Elena Garro. Y la tercera obra es un monólogo que tiene por principal, bueno, no, por única figura a Elena Garro, ¿no? ¿Por qué metemos a Elena Garro en todo esto? Porque Elena Garro es la que sirve, digamos, o bueno, a ver cómo le explico. Elena Garro era amiga de un político llamado Carlos Madrazo en esa época, el papá del Carlos Madrazo que a nosotros nos suena. Del moretón, o sea, del Madrazo pintado. Claro. Entonces, Carlos Madrazo, ella era muy amiga de Carlos Madrazo, lo admiraba mucho y lo apoyaba en sus intenciones de salirse del PRI y crear un nuevo partido. Y eso al PRI, por supuesto, que no le encantaba para nada, y se da más o menos en la época, y entonces yo no sé si arman todo esto para eso, o si aprovechan que está esa coyuntura, pero el asunto es que a mi papá, cuando lo agarran, le sacan una confesión bajo tortura, ¿no? A mí me llama la atención que ahora sean tan duros y digan, ¡ay, la confesión de Sócrates! Como si no supiéramos que en este país torturan a la gente para que... No, y más en esa época, 60, 70... Claro. Y entonces le sacan una confesión bajo tortura, y donde él acusa a los intelectuales, entre ellos a Elena Garro, de haber financiado el movimiento para apoyar a Carlos Madrazo, ¿no? Esa es la declaración de mi papá, que además lo obligan a leerlo frente a la prensa, es al único al que le hacen eso. Y entonces Elena Garro entra en pánico y Elena justamente, pues dice, no es cierto, pues si yo ni soy de izquierda, y era cierto, Elena Garro era católica y no era izquierdista para nada, y estaba en contra, incluso decía que como al Che Guevara y esas cosas horribles, pero acaba ahí en el ajo, ¿no? La acusan, y la acusan también injustamente, utilizaba mi papá para pegarle a Carlos Madrazo. Y entonces vuelven, a uno lo vuelven el delator y a otra la vuelve la loca, y ya estuvo, ¿no? O sea, el que traicionó, la que está loca, ya, voces que no son válidas, los silenciamos y se han sacado. Entonces yo escribo la trilogía, ¿no? Antes tengo que decir, Elena Garro escribió un libro que tiene que ver con mi papá, que se llama Sócrates y los gatos. Sócrates y los gatos es por tu papá. Y Sócrates es mi papá. Y entonces aquí ella, ficcionada, cuenta la historia de cómo a él lo torturan y cómo él declara y cómo ella se da envuelta en esto, y cómo a ella le empiezan a perseguir a raíz de esto, ¿no? Que de por sí ya le traían ganas el grupo de Octavio Fácil, ¿no? Y el papel que cumple Marcelino Pereyó en esta historia, a quien literalmente cita, ficcionada, como dice Tania, con el personaje de Verónica, o sea, Verónica, Elena, Lely, Elena Conache, Elena Paz, ¿sí? Y bueno, el manejo que se hace desde el anticomunismo de Elena Garro, pero que al mismo tiempo es una crítica al, pues sí, a esta especie de, lo que ahora le llama Taibo II el comunismo neandertal, ¿no? Y en eso yo coincido en la medida de que aquí hay una visión de Elena Garro en la que no hay buenos ni malos, sino una complejidad de entrada racial, histórica, de clase, quién sirve a quién, cómo a fin de cuentas a los a los que tienen la visión del politécnico, aunque ella nunca habla como tal del politécnico en la obra, sí hay como estudiantes del 68, de los bonitos y de los buenos, y de los morenos, de los malos, de los jodidos, y de paso serían entonces los traidores. Es curioso que no se parecen tanto a los radicales de ahora, y miren que yo estuve en el CGH, no quiero que me empiecen ahorita a maldigo, pueden hacerlo, pero es un poco jugar con esta idea también de la otredad, entonces sí hay una lucha de egos muy fuerte, y Marcelino Perelló tuvo un pleito de reflector muy fuerte con Sócrates todo el tiempo, y además Sócrates no estuvo el 2 de octubre en la plaza, yo creo que deberíamos empezar por decir eso. No, mi papá sí, Perelló. No, perdón, Marcelino Perelló, no, bueno, él estuvo ahí, ¿no? Él fue el malo que generó que a todos los mataran, no, Marcelino no estuvo ni siquiera en México, lo sacaron del país, y Elena Garro pone un personaje que se entrevé, que es Marcelino Perelló, que está viendo con un niño de ascendencia indígena la matanza detrás de unos carros, y que él sabe realmente lo que pasó, o sea, Elena Garro de alguna manera suscribe, que en realidad muchas de las fechorías que le adjudican al suegro, que el suegro, es que qué bárbaro, ¿no? Yo creo que por ahí compite con López Obrador, o sea, es que él era traidor, infiltrado, policía, provocador, instigador, KGB, ¿qué más era? Motón de fútbol. Interpol, creo. Acabó siendo hasta amigo del Chapo ya en la otra. Acabó siendo amigo del Chapo en un otro libro por ahí, y a lo que voy es qué onda con el guapo del 68, que desgraciadamente, digo desgraciadamente por su familia, terminó como terminó por las declaraciones que hizo en ese programa en el que él se autoerigió como el máximo líder del 68 en Radio UNAM, cuando aquellas desafortunadísimas declaraciones, lo voy a decir, sin tu, no hay violación. Y así acabó él, y Luis González de Alba se suicidó un 2 de octubre, como hoy nadie se acuerda de que Luis González de Alba se suicidó un 2 de octubre, qué curioso, ¿no? Y a mí, en lo personal, digo, no es por ningún motivo hacer leña del árbol caído. Tania tiene una frase muy interesante en una obra, que es, solo quien carece de raíces del árbol caído hace leña, y tiene toda la razón. Pero Luis González de Alba sí hizo muchas veces leña del árbol caído, y hay un asunto casi patológico y neonarcisista muy rudo para suicidarse. Claro, con esa fecha. Bueno, yo a lo que va ahorita. Yo voy por café, yo quería decirles que invitábamos a Alejandro, porque Alejandro es quien me anima a escribir, y la trilogía pues tiene mucho que ver con ese ánimo, pero además él es el director de la trilogía que va a estar en noviembre, en el granero, entonces los queremos invitar también a eso, voy por un café mientras ellos le siguen platicando. Bueno, cuento rápido, ¿cómo empieza? Cuando yo conozco, ¿qué hace? Levantando. Cuando yo conozco a Sócrates, por ejemplo, yo le pregunto si hay algo pendiente sobre el 68, ¿no? Y lo primero que él me dice es, yo ya no hablo de eso, eso es el pasado. Eso me lo dijo en el 2010, hace casi 10 años. Ok. Y Tania era muy, pues, reacia a ir sobre el tema, no por el asunto de mi papá es el traidor, sino porque yo cuando conocí a Tania, ella recibía anónimos en su página, en su blog, en El Milagro Andamos, diciéndole la sangre que corre por tus venas es la de un traidor, maldita, en 2010 pasaba eso, después de 40 años. Y entonces de pronto viene que en una obra, en un remontaje que hago, en el foro Shakespeare para apoyar a nuestras hijas de regreso a casa en un ciclo que se llama Teatro Útil, era el remontaje de un trabajo de creación colectiva. Entonces yo no quería tomar los textos de los actores que habían antes trabajado con los personajes, ¿no? Y ahí yo le pido a Tania algunos de sus textos para esta ocasión única en que se volvió a hacer una obra que se llamó La Tabla de Poleo. Una de las actrices lee uno de los textos que le pido a Tania, que ya están prehechos, que yo más bien ubico dentro del cuerpo de la obra, y le dice, hazme una obra, un homólogo a mí porque escribes mi padre. Le hace el texto Tania y me dice, esta amiga es que está muy grueso, o sea, yo, ¿cómo hago eso? Pues una actriz muy joven, esto es para alguien que tenga más registro de vida. Y Tania creo que inconscientemente en ese momento escribió un texto, sí para una actriz que tiene orígenes yugoslavos, como era esta amiga, de yugoslavos paraguayos, y de pronto lo que veo que se filtra en el texto es la vida de su mamá. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a hablarle a una de las maestras de teatro, de actuación de toda mi, bueno, bueno, de corporales, de actuación de la vida, que fue como mi madre muchos años, la maestra Nora Manec, y gracias a ella se echa a andar esto después de un año de trabajo, yo empezaba con cosas de dirección que no habían llegado como a... Pues yo me resistía a estar desde luego en los foros que son centros de poder, lo que es la vida, ¿no? Ahora, pues por ahí vamos a unos, a uno de ellos, en un paradigma, según esto, pero cuando aparece EPER, poquito a poquito se van animando también, Sócrates ese año saca el 68 a los 68, y cuando saca el 68 a los 68, va a la par un homenaje que yo hago a Carlos Montemayor, se conocen a través de mí la hija, la penúltima hija de Carlos Montemayor, Victoria Montemayor, y Tania, cruzan estampitas, se leen las biografías, bueno, no las biografías, las cronologías del 68, como la violencia ha estado en México, y un libro de Sócrates que se llama Tiempo de Hablar, una noche aquí, aquí donde estamos, Victoria y Tania llegan a la conclusión que lo que está contando su papá, casi por renglón, por renglón, renglón por renglón, es lo mismo, y ahí nos impresiona mucho porque, pues es la hija de Carlos Montemayor, que no es de ese grupo al que sigue perteneciendo Elena Poniatowska, por muy cuatrote que sea, y es el grupo de Octavio Paz, con todo y que al final, pues, toda la diáspora esta que hay, y el pleito que habrá, o ese encuentro de Elena Poniatowska con la doctora Patricia Rosa Lupate, que aquí nos damos en salud, que ella también ha trabajado muchísimo, hizo un trabajo increíble, que es un tal que ha sido un trabajo impresionante, sobre Elena Garro, que es impresionante, el asesinato de Elena Garro, se lo recomendamos porque entonces ahí se desentrañan un montón de cosas, ¿no? Sí, lo que nos platicó en esa presentación fue cuando nos conocimos hace poco, más de un año, que fuimos a la presentación de ese libro, entonces sí, es muy interesante, toda esa parte que no se conoce de Elena Garro, también como fue, fue un chivo exteriatorio, también la agarraron a ella igual que a Sócrates Campos, y eso es terrible. Eso está en el, por ejemplo, si uno quiere pensar, ¿no? La que vemos, recuerdo mucho ese libro del maestrazo, este, Cerro Vueltas, cómo nos narra, cómo se ha encerrado ahí cuando llegan por él, que dormía ahí, todo eso, ¿no? La geometría enajenada, aquí por ejemplo, cuando está el mapa, en la página en que está el mapa, es la edición viejita. Lecumberri. Lecumberri, en algún punto, dice, para llegar hasta nosotros a la crujía ahí, la cincuentena de compañeros debió de transponer tras rejas, en el caso de los presos de la M, y dos en el caso de la C. Los compañeros que venían al rescate de Raúl Álvarez y Sócrates, que por cierto, lo que es la vida, compartió entrevista con una hija de Raúl Álvarez. Con la hija de Raúl Álvarez, que yo no la conozco, pero que si por alguna razón da por acá, quiero decirle que me hace muy feliz haber compartido con ella, me caía muy bien su padre, y estoy por oír el audio de lo que ella dijo, porque me interesa un montón. Dice, los compañeros de la M, N y C. Los gritos eran broncos y estentorios. Dentro de nuestras espaldas, en la crujía, se apretaban junto a una banca nuestras tres visitantes. Mariate, que era la esposa de Revueltas, Simón Girot, que es la mamá de Tania, embarazada de meses de su hermano Iván, esposa de Sócrates, y la madre de Sócrates, o sea, la abuela de Tania, baldada de una pierna, a causa de una embolia cerebral, y déjenme decirles una cosa. Yo que tuve una mamá que tuvo un problema con esas características, si yo hubiera sido un traidor del gobierno, y que me hubiera estado haciendo pasar por eso, en una celda en Lecumberri, no sé de qué grado de psicopatía o de cocowash me hubiera llevado a recibir a mi madre, en condiciones de esa forma, en mi celda junto a mi esposa embarazada, es todo lo que tengo que decir. Gracias, Alexandro. Sí, ya, 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 gracias. Bueno. Es muy cierto lo que nos dice, no podría un hijo hacer sufrir a su madre de esa manera. O sea, a lo mejor algunos, ¿no? Pero yo sí pienso que hay ciertas cosas que tenemos que repetir y repetir, por ejemplo, una de las acusaciones, o sea, mucha gente dice es que Sócrates el traidor, pero ni siquiera saben de qué lo acusaban. Claro. Entonces yo les cuento de qué lo acusan, ¿no? Ya les dije lo de Elena Garro, ya les dije lo del Zócalo, ya les dije lo de la Plaza de las Tres Culturas. Después estando en Lecumberri, por ejemplo, lo acusan, uno de ellos dice, según el libro de Elena Poniatowska, que escuchó que él se había puesto otro nombre cuando lo agarraron y que él escuchó a mi papá diciendo su nombre verdadero, ¿no? El movimiento era un movimiento, no era un movimiento clandestino. Entonces todos salían en los periódicos fotografiados, se conocían los nombres de los representantes por escuela. Sí, de todos, por supuesto. Es decir, el gobierno no necesitaba que mi papá les dijera el nombre de nadie. Y si esto tuvo lugar, el que lo pasearan por afuera de las celdas diciendo los nombres, era con una lista que le dieron y después de haberlo torturado verdaderamente de manera tan salvaje que hasta la fecha tiene consecuencias en los riñones de eso. Entonces era parte de la tortura. Otra cosa de la que lo han acusado, a ver, déjame, recuerdo. Pues son básicamente esas, ¿no? Ah, bueno, pero eso no. Y que era radical. O sea, y entonces ahí cuando le dicen, es que tú eras radical y quemabas camiones, él siempre ha dicho, pues sí, la neta sí quemaba camiones, ¿no? O sea, la neta, pues sí, era radical. Eso tiene una explicación. Ellos son del poli. Y el politécnico siempre, ese es un asunto de clase, pues, va para acabar pronto, ¿no? La UNAM contó de que es una escuela pública, tiene diferencias, al menos en algunos de sus alumnos, con los alumnos del politécnico de la mayoría, que son chavos que vienen verdaderamente hijos de obreros, de campesinos y más en esa época, ¿no? Más en esa época, por supuesto. Entonces, claro que eran radicales. Y no solamente eran radicales, o sea, radicales en el sentido de que ellos sí creían que había que agarrarse con los granaderos y quemar los camiones. Ellos no tenían miedo, ¿no? Ellos sí lo enfrentaban, decían, vamos a darles en la torre. Porque además así era como en donde vivían, ¿no? Y eran amigos de los de los barrios y los de los barrios los ayudaban a quemar los camiones. Y entonces, pues, los de la UNAM los veían como, uy, qué rudos, qué fuerte. Y una vez más la explicación, ah, pues sí queman camiones, son unos provocadores, ¿no? Claro. Pues eso, o sea, creo que ni siquiera, ni siquiera tiene mucha ciencia a desmontar ahora, ¿no? Claro. Creo que mucho tiempo sí costó trabajo porque no teníamos mucha información. Estaba todo el poder también en... Claro, y entonces después te dicen, es que después trabajó para el gobierno. A ver, vamos aclarando lo del trabajo para el gobierno. Cuando se los llevan primero a Uruguay y luego se los llevan a Chile y luego Echeverría les ofrece una amnistía para regresarlos a México. Que por cierto, esa amnistía es la que José Revueltas critica y se discutía con mi papá. Porque José Revueltas le decía, no acepten la amnistía, no es digno, ¿no? Pero José Revueltas, pues, es, como decía Paz, el más puro de los hombres. Entonces, él hubiera podido vivir en la cárcel con tal de sostener su convicción. Claro. Pero ellos eran unos chavitos de veintitantos años. Absolutamente, chavos. Entonces, todos aceptaron la amnistía. No, además tu papá, tu papá, tu papá, tu papá lo dijo también, este, pues, estás fuera de tu país, fuera de tu gente y estás muy chavo y te están ofreciendo la oportunidad de ver, cualquiera lo haría, ¿no? Claro, y cuando regresan, a mi papá lo regresan aparte de los otros, ¿no? Y Echeverría mismo le dice, bueno, pues ya que eres tan valiente y tan revolucionario, si quieres permanecer en México te vas a tener que ir a montar una fábrica de guantes de carnaza en una localidad con una cooperativa con personas tepehuanes, que está entre Durango y Zacatecas. Y ahí va mi papá y mi mamá con mi hermano chiquitito, ¿no? Esa es la razón por la que yo nazco en la Ciudad de México, pero porque mi mamá viene a parirme y me regresan, pero yo me criaba en Zacatecas. Ellos vivían entre Durango y Zacatecas en un lugar donde no había nada, con alacranes y demás, y mi papá todavía queriendo sacar adelante esta fábrica de guantes de carnaza que el gobierno iba a comprar todo lo que fabricaran para ayudar a la gente y él en su rollo, y lo que acaba pasando es que un empresario decide vender guantes de carnaza y hace la transa y el gobierno le empieza a comprar a él y truena la fábrica, ¿no? Entonces, a eso le llaman que mi papá ha trabajado para el gobierno. Después trabaja en una cosa de cultura, en CONAF, en una cosa ahí agraria, ese tipo de cosas que les ofrecían, pero no era como que les ofrecían así como de buena onda, era como ¿vas a hacer esto o va a haber consecuencias? O sea, era tenerlos bajo la lupa. Era tenerlos bajo la lupa, muchos de ellos, muchos de ellos trabajaron de una u otra manera para el gobierno, y eso no los hacen infiltrados ni traidores. Entonces, pues vamos a medirlos con la misma vara a todos. Claro, y como dicen, aparte, te recuerdo que tu papá decía, pues si ya tienes ese señalamiento, pues nadie te quiere contratar, ¿no? Es complicado, dices, bueno, ¿cómo voy a contratar? No, y además, además, este, ¿dónde está la tranza? ¿Dónde, qué le han comprobado como para decir que ha servido de alguna manera a algo? Después de tantísimo tiempo, ¿no? Se hizo la condición de la verdad, lo citaron, él fue, él fue y les dijo, cuando quieran hagan las denuncias, todo lo que quieran, toda la información, aquí están todos mis libros, mi papá tiene alrededor de... Como trece, ¿no? Como trece libros, ¿no? Que obviamente no tienen la distribución que tienen la de otros, que son voces, pues no estigmatizadas, ¿no? Y no silenciadas por tanto tiempo. Ahí está La cárcel y yo. Aquí está La cárcel y yo, que es un librito que escribió, lo tenemos, este, ¿cómo se dice? Reempastado, porque ya está muy viejito, pero este libro lo escribió mi papá estando en Lecumberri, ¿no? Es un librito ahí de cuentos. Hay otro que se llama El otoño, del otoño de mil no... No, 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 El otoño de 1968, que es un libro muy difícil de conseguir, hay un montón. Este es el último, mi papá, que se llama Voces del silencio politécnico, ¿no? Es el último que ha sacado, pero hay... Contáselo, regalo para ustedes. Claro, regalo para ustedes, para echar los libros. Regalo para echar los libros, pero lo interesante, lo interesante va a ser, este, ir a verlo, lo vamos a leer, aquí a la directora que se ponga a leer este libro, y vamos a ir a platicar con tu papá. Ah, eso me encanta, eso estaría buenísimo. Quedé de ir ahí, y la verdad es que también tenemos unos libros pendientes que nos había ofrecido, pero ya nos fuimos, de repente, se alargó un poco la charla. Ajá, no, pues le va a dar mucho gusto. Si nos llega a ver, este, vamos a ir a platicar. Pero llámale por teléfono en estos días que anda por acá. Anda por acá. Este, le va a dar mucho gusto que platiquen con él de este nuevo libro. Ok. Este, te voy a contar una anécdota muy curiosa, para que veas más o menos lo que vivimos nosotros como hijos de, ¿no? Un día del año pasado fuimos Alejandro y yo, Alejandro fue a presentar una cosa, lo del, lo del poli, en Tlatelolco. Ah, el Congreso Internacional del Sistema. Ah, bueno, que lo cuente Alejandro. No, es que es tu programa. Pero es muy divertido, ¿cómo lo cuentas tú? Cuéntalo tú. Cuéntalo tú, cuéntalo. Cuéntalo, por favor. Es que es un programa. Mi programa es tu programa. Ah, claro, eso es todo. Va a ser un nuevo programa. Un programa compartido aquí. Corría el año. Mi pareja. El terrible, porque sí fue para mí fue algo terrible, 2018, un 31 de agosto. Ese día a mí me toca la mesa en el Congreso, un Congreso que organiza, se llama Seminario y Movimientos Sociales, ¿no? Movimientos Estudiantiles. Seminario y Movimientos Estudiantiles, sí, porque el otro es el de la cosa. Entonces ahí, en la convocatoria hay una mesa que se llama La Bibliografía del 68 Mexicano. Y esto tuvo lugar en el Ceseutlatelolco, que curiosamente fue donde en 2000, bueno, no hay, no fue curiosamente, fue totalmente a propósito. En 2012 ahí estrenamos EPER en la UBA, lo que mencionaba hace rato ahí que anduve, vandalizando la transmisión. Y luego ahí también me tocó en el Auditorio García Robles hacer alguna vez un homenaje a Montemayor. Y ahí, en ese mismo lugar, se estableció, pues, este Congreso Internacional, a 50 años del 68, no me acuerdo todos los otros títulos, subtítulos y discurso, pues, de esta propuesta. O sea, en la mesa, pues, yo hablo de lo que estamos hablando ahorita. O sea, Violencia Estado en México, Carlos Montemayor. Juventud y Revolución, Revueltas. Sócrates y los Gatos, Elena Garro. Yo digo, no lean a Sócrates, si quieren, porque no le crean. Que es muy divertido leerlo, no saben de lo que se pierde. Les van a salir, a lo mejor, perrillas de lo directo y de lo claro y de lo poco sutil que es para la gran hipocresía que, como diríamos, envuelve, envasa a nuestra izquierda a todos los niveles. Y mira que yo le he militado desde que fui miembro del CGH en el 99, ¿no? Y entonces, pues, como contaba la maestra Eugenia Revueltas, la hija del maestro Silvestre Revueltas, contaba un día acá en la facultad, hablando de la LEAR, que se reunieron comunistas, con socialistas, con anarquistas, bueno, anarcosindicalistas que se fueron a la República. Mucha gente ha llegado a su papá, obviamente a su tío José. Y que de pronto empezaron a discutir, de lo de siempre, ¿no? Del punto de la praxis, o si el estudio y la praxis, o la acción. La acción directa. Ya de pronto hay que ser socialismo realmente existente. O sea, por supuesto que a nivel académico, histórico, crítico, es muy importante pasar por un montón de textos. Claro. Si lo pensamos tomar en serio, o si podemos llegar a generar un lenguaje común, porque creo que un problema de la izquierda es el problema del lenguaje. O al menos en México si pretende ser serio, aunque ya no sé ni qué es serio, ni qué es la izquierda. Pero dice la maestra Eugenia que de pronto era un homenaje a su papá y ella lo que hizo fue... Si no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿cómo creen que van a ganar la revolución? O vamos a ganar la revolución. Un poco eso pasó en ese encuentro del 31 de agosto del 18, porque era como una guerra ahí de una chavita de la UAM, como de 17 años, digo, en todos sus derechos. De pronto se avienta ahí algo que sacó del Google diciendo, y bueno, y Sócrates sacó unos libros para quitarse la culpa de la traición que hizo y él no plantea nada y no quiere que haya un esclarecimiento de la verdad. Pero para esto yo iba de público, nadie sabía quién era yo. Yo no suelo ir por la vida como anunciándolo, entonces pues yo estaba sentadita así escuchando. Y ella dijo eso, y yo dije no. Yo sí la llevo por acción performática, sé que puede haber una irrupción. Ahí estábamos atravesando un momento familiar difícil, fue un día particularmente difícil ese día, y ella me dijo, vas y sabía la que se iba a armar un poco. Y estando ahí, alguien suelta, el Sócrates, el policía, y otro por allá. Yo era fan de Sócrates, pero luego me decepcionó con todo lo que sí. Y yo escuchaba, ¿no? Porque es lo de siempre. Y la que llevaba a la mesa, la doctora que llevaba a la mesa, él pelaba ojos, yo no respondía porque una vez más, yo puedo poner de ejemplo todos los libros, La cárcel y yo es entrañable por directo, ¿no? Y que no se encuentra en ningún lado. Hay fragmentos que en uno de los textos de la trilogía se reproducen, que estarán próximamente bajo el sello de carretera 45 Teatro, al alcance de todos. No alterados, sino literales, ¿no? Pero, menciono Revueltas, Montemayor y Elena Garro, porque además, Revueltas, Montemayor y Elena Garro, pues, o sea, ¿de dónde le mueves para que eso no coincida? Y si coincide, entonces, ¿quién miente? ¿Quién miente? ¿Quién miente? Y de pronto ahí en todo el asunto, Tania dice, a ver, ¿y por qué usted dice? Bueno, cuenta tu versión. No, pero, no, porque uno dijo, no, es que Sócrates ni siquiera estudió en el poli, y eso sí era nuevo, ¿no? Entonces yo dije, ah, caray, ahora resulta que no estudió tampoco en el poli, y entonces le pregunté, ¿y de dónde, por qué dice usted que no estudió en el politécnico? ¿Por qué hay pruebas de que no estudió en el poli? Y yo, ¿cuáles pruebas de que no estudió en el politécnico? Y entonces yo de plano le dije, ¿por qué dicen mentiras? No digan mentiras, no hay necesidad de decir mentiras. ¿Por qué se están inventando eso? Claro que estudió en el politécnico, y yo no entiendo por qué ustedes inventan tantas cosas, ¿no? Y entonces de pronto uno dice, es que tú no tienes idea, no te lo puedes imaginar, mijita, ¿por qué tú no conociste a Sócrates? Y entonces yo conté diez, ¿no? Y entonces Tania hizo la pausa, y todos como ándele, güerita, ándele, por andar defendiendo al malo de la película. Y fíjese que sí lo conozco, porque Sócrates es mi papá. Y entonces ese es el efecto que la doctora Campos Tomás llama, los mariachis callaron. Porque entonces la que llevaba a la mesa me volteó a ver y dijo, Alejandro de Retaña Campos, son los de las obras, claro. Ya como deprimida. Pues obvio, claro, pues además nadie está diciendo nada que no esté hasta eso, académicamente y en los términos que está. Porque esa es otra que luego también parece que como que por ahí les arde, que no aventamos la investigación con un solo texto que aparece, por ejemplo, en las obras de teatro, no está, digamos, sopesado, vamos, por la familia Revueltas, Callán y Vina Sofía, que les mandamos un saludo, por lo que hemos podido ahí platicar con Susana Lagarsa, con Victoria Montemayor, lo que está en el asesinato de Elena Garro de la doctora Rosas Lopate, o sea, no nos lo inventamos. Lo terrible, lo terrible para muchos es que coincida con lo que diga Sócrates. Y que Sócrates termine diciendo con una calma absoluta, pues es que es la verdad. Claro. Es que así fue. No se podía cambiar la verdad. Y además, además mi papá nunca se ha escondido, ¿no? Es muy fácil encontrarlo, es muy fácil hablar con él y eso a ustedes les consta, porque a ustedes les bastó. Yo estuve en su casa. Abordarme a mí en una librería, no nos conocíamos de nada y me preguntaron, ¿puedo hablar con tu papá? Claro que sí. Y los puse en contacto y él jamás se ha negado a hablar nunca con nadie. Y yo tampoco. Y yo siempre, pues, ¿qué me preguntan? No me preguntan. Es que ese es el punto, que la gente no se atreve a preguntar, ¿no? No, no se dice nada, ¿no? Desde que yo te vi hablando y todo eso, dije, a ver, ¿puedo platicar contigo? ¿Dónde se trata eso? Y dijo, sí, por supuesto. Y dije, ah, entonces tú eres tu papá. Pues quiero hablar con tu papá, porque... Bueno, esta parte es como toda la gente que tiene esa idea, que sabe un poquito, que tiene esas dudas, que yo creo que comparten, ¿no? Esa es la parte de aquí, de Charo del Libro, es compartir. Entonces estamos compartiendo esas dudas que tengo, no sé cuántos, miles, cientos o millones la tienen o la tenían. Y si ven esta parte, por eso les recomendamos, vuelvo a recomendar la charla que tuve hace un año con Sócrates, Campos Leus. Ahí le pregunté todo directamente, pregúntame lo que quieras, no hay censura y hasta palabras altisonantes. Dije, íbamos y todo, o sea, todo se vale. Y lo dijo tal cual, o sea, eso es lo que necesitamos, hablar las cosas como son, ¿no? Tuve un programa de radio, perdón, a frecuencia abierta, pública, radio pública, AM, estuve en... Que hacer político radio habrá estado al aire como tres años ininterrumpidos, que era Radiorama, ¿no? Estuvo cada jueves en vivo y contestaba todo lo que le preguntaban. Y dices, bueno, ahí está, ¿qué más quieren? Claro, y nosotros, y yo por ejemplo, este, jamás me he negado a hablar con alguien, ¿no? Y sin embargo, es muy curioso, pero no se atreven a decirme nada, pero lo hacen después. O sea, por ejemplo, una persona de repente me entero que andaba diciendo, Ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer, porque, ay, porque ya me acabo de dar cuenta que Tania, que es mi contacto de Facebook, que es hija de Sócrates, y no sé qué hacer. Y yo le resolví el dilema, la borré, para que supiera qué hacer. Claro. Ya, tan, tan, no te preocupes. No, 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 oye. Claro, porque no me lo decía, ¿sabes? O sea, si ella me hubiera dicho, oye, Tania, no sabía que las hijas de Sócrates, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué horror es el malvado? Pues a lo mejor le contesto algo. Pues claro. Pero no te lo dicen, no, nada más se quedan como en el, como en, eso, eso sí es un poco como desesperante, porque nosotros siempre hemos estado dispuestos a hablar, siempre hemos estado dispuestos a contestar preguntas, a decir lo que tenemos que decir, este, nunca lo hacemos de mala voluntad, nunca nos escondemos, ¿no? Claro. Hacemos las obras, a las obras sí puede ir quien quiera. Hay gente que ha hecho obras del 68, hay uno en particular que hizo un personaje, que yo me enteré por aquí, que hizo un personaje con el nombre de mi papá, ridiculizándolo como si fuera un arlequín, ¿no? Con todo el respeto que me dice arlequín, arlequín hecho por un creador que ama nada del sistema como usted, señor David Holguín. Exactamente, que jamás se acercó, nunca se ha acercado a ninguno de este lado para conocer nuestra versión. Entonces, no se vale, o sea, nosotros no decimos que no sostengan las versiones que quieran, porque la gente puede pensar lo que quiera, puede conocer lo que quiera, ¿no? Incluso yo muchas veces creo que la gente piensa o cree esta historia sobre mi papá y sobre mi familia, porque no sabe, pues, ¿no? Ni siquiera por mala voluntad. Pero no se vale que tú no hagas una investigación, o sea, para hablar de algo tan serio como un movimiento social que fue un parteaguas en México, que es tan importante para todos porque es memoria, ¿no? Y además un movimiento que sigue teniendo a las personas vivas, eso tiene una responsabilidad enorme. Y lo mínimo que yo esperaría de cualquiera es una investigación seria. Y una investigación seria tendría que implicar y que incluir el escuchar todas las versiones. Y este señor, con la mano en la cintura, se queda con una versión y lanza y lucra con eso, ¿no? Que es lo peor. Claro. Y no se toma la molestia de corroborar o de platicar o de hablar o de decir nada, ¿no? A nuestras obras, así como el 2 de octubre muchos se hacen como que la Virgen le habla, de repente a nuestras obras sabemos quiénes no van y sabemos por qué no van, o sea, y no nos preocupa, pero si quieren ir, pueden ir. Ya nos pueden acusar de institucionales próximos. Y también podrían escribirme y preguntarme, oye Tania, tú, o sea, no importa, ¿sabes? A mí, quienes lo hagan porque tienen miedo a herirme, les digo tranquilamente que yo he recibido anónimos terribles y que además desde niña he estado expuesta a una violencia brutal por esto, entonces a estas alturas no me van a lastimar. Si me dicen, oye Tania, yo quiero que tú me cuentes tu versión, oye, a mí me contaban esto otro, a mí no me van a lastimar, ¿no? Número uno. Número dos, por hablar conmigo no les voy a lavar el coco, o sea, siempre pueden quedarse con su versión después de haber hablado conmigo, con mi papá. Entonces nadie les está, los está sometiendo a algo terrible para que cambien de... No me están pagando ni el licenciado campo... Ya sentiste, ya sentiste la mano pachona, es que además... Para que no se vaya malinterpretando. Número dos, mi suero dice algo, mi suero dice algo bien interesante, que pasa un poco también con el mito, o sea, es este fenómeno como de comunicación, de desacreditación o descarnio, porque también es un laboratorio lo que pasó en el 68, como lo dice Carlos Montemayor, como lo son en muchos casos las redes sociales, los hashtags, los trending topics, 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 las campañas estas, pues, siniestras de poner un tema en juego y ver cómo se da en la torre, todo el mundo contra todo el mundo, y quién reacciona más desde la visera y desde el clink. Pero lo que más yo he aprendido en estos muchos años que íbamos trabajando con esto, de mi suegro es que dice, no claves nada, di lo que tengas que decir porque lo quieres decir, o sea, la obra de teatro por la obra de teatro en sí, y que está además se añade todo un tema que tiene que ver con el Judas de una región en Hidalgo, que ha sido tema de la tesis de licenciatura, maestría y doctorado de Tania, y hay yo un enlace que hice desde la perspectiva estética que ha lugar, pero que eso solo lo pueden testificar ahí en teatro, ¿no? Ahí en vivo, ya verán por qué, pero lo que él insiste es en, no trates de convencer a nadie, los que te quieren, así hayas hecho lo que hayas hecho, van a estar contigo, los que no te quieren así tengan todas las pruebas de que eres San Miguel Arcángel mismo, ahora si tu parelene agarro, ¿no? Este, tampoco van a dar su brazo a torcer y van a seguir descalificándote y atacándote. Y a los que les vale madre, les vale madre, les ha valido y siempre les va a valer madre. Eso lo hemos testificado, esa ocasión que te contamos, acabó diciéndoles yo, y ahorita que salgamos, platicamos, desapareció. Claro, ni siquiera has quedado. O sea, desapareció el que había dicho eso, ¿no? Y en otra ocasión nos pasó, estábamos en un programa de radio. Uy. Y de repente, en el corte del programa de radio. No, pero déjalo, los pongo, no, porque no estábamos en un programa de radio. Estábamos en el segundo año del Calderón Espuriato. Comandante. El Comandante, sí. El Comandante, gurús. Estábamos en Radio AMLO, estábamos en la cabina de Radio AMLO, en un programa que no me acuerdo cómo se llamaba, que era el diario, que tenía cierta audiencia. La resistencia estaba, todo lo que daba, y estábamos en la cabina Victoria Montemayor, Tania Campos Tomás y yo, y estábamos hablando de la violencia de Estado en México antes y después del 68, que no había salido. O sea, si eso fue en dos mil, ¿qué sería eso? Dos mil once, ¿no? Once, porque Dios muere, Carlos. Montemayor. Si estábamos en dos mil once hablando de eso, la violencia de Estado en México antes y después del 68, se presentó en la Feria del Libro de Minería en dos mil catorce. O sea, el libro estaba por ahí. Ok. Y fue una edición de ediciones de debate, y pues si tienen suerte y lo encuentran. Pero, cuando habla Tania, no sé qué tanto se ha hecho, habla obviamente de esto que estamos hablando y de su papá, habla Victoria, ambas cruzan de información. Y entro yo al siguiente bloque y digo, buenos días, Secretaría de Gobernación y adiós transmisión. O sea, adiós transmisión. Y entonces ya es cuando también, esto que ahorita dices, no me pagan, es que luego es muy loco porque nos pasan cosas muy extrañas. Pero además pasa otra cosa ahí, que había una persona que me dijo en el corte, que se atrevió a, digo, estoy yo, pues aprovecho, ¿no? Claro. Y entonces me dijo, oye Tania, pero tu papá fue diputado. Y yo le dije, ¿cuándo? Jamás ha sido mi papá diputado, ¿de dónde saca usted eso? No, fue diputado. Le dije, no. Es muy fácil, revisen las listas de las legislaturas, son públicas. Si fue diputado lo van a encontrar ahí, no me van a decir que lo fue clandestinamente. Y ya, yo me quedé muy tranquila. Y después de que nos fuimos, una amiga que se quedó ahí, me dijo, que ella le dijo, bueno, pues Tania dice que no, pero sí, su papá fue diputado. Entonces hacen eso, hacen ese tipo de cosas, como no importa lo que les digas, pero yo pienso que ahí ya. No van a cambiar esa posición. Pero yo creo que esos son los que tienen mala fe. Yo creo que la mayoría de la gente tiene una versión y sería bueno que escuchara a otras y que se hiciera su idea, su propio criterio, que sacara conclusiones. A esas alturas de la vida deberíamos solo buscar la verdad sin estar haciendo señalamientos sin conocimiento. Como bien dices, buscar a todos los autores, todo lo que hay por ahí. Entonces eso está muy interesante. Nosotros ya lo mostramos. Ya platicamos con tu papá, platicamos contigo. ¿Con qué cierras? Vamos a cerrar esto para terminar esta charla porque nos vamos a quedar aquí hasta mañana en la madrugada, pero se nos va a acabar en la pila como siempre. Nos vamos o nos quedamos. No, yo pienso, mira, por ejemplo, hoy fue la marcha. Yo pienso, no he visto que pasó una marcha ni nada, es algo que tengo pendiente, porque sí, a pesar de que yo no voy a esa marcha particularmente, siempre estoy al pendiente de lo que pasa. Sí quiero decir que, por ejemplo, a mí me encantaría, me encantaría. Mis alumnos, por ejemplo, en la ENA hubo paro por el 2 de octubre, en la Esmeralda salimos antes por lo de la marcha. Y yo, no es que esté en contra de la marcha, que fue como empecé, pero sí me encantaría, por ejemplo, ¿por qué los chavos que están interesados en este asunto, por qué no, no solo el 2 de octubre, sino desde que empieza el movimiento, que es más o menos julio, hasta que termina, por qué no, cada día, un ratito, que se suban al micro, al metro, y le cuenten a las personas que están ahí lo que sucedió ese día. Por ejemplo, eso sí genera. Como lo que hizo Radio Unam el año pasado, que iba a la día platicando. Claro, pero hazlo en la calle. Por eso, pero aprende eso y así. Claro, pero hazlo en la calle, hazlo en las plazas públicas, hazlo donde la gente que no se acerca un periódico, que no oye sus programas de radio, se puedan enterar. Eso sí sería estar honrando la memoria o estar preservando la memoria. Claro. Eres maestro, hoy, por ejemplo, yo en mi clase les hablé a los alumnos del 2 de octubre y les hablé desde la historia así, no de lo que yo tenga que decir, sino les conté qué fue lo que pasó. Para que sepan, porque verdaderamente no saben muchos de los que están ahí. Entonces, justo como yo empezaba, 2 de octubre no se olvida qué es lo que no olvidan si ni saben bien lo que ha pasado. Se trata de que yo haga un reclamo y diga, ya no hagan la marcha. No, se trata de decir, ¿qué hacemos, chavos? Porque más allá de mi papá y más allá de todo, yo creo que lo importante es lo que le hicieron a mi papá y lo que le hicieron a mi familia, se lo han hecho a familias y a personas de todos los movimientos en este país. Por supuesto. A todos. Y se lo siguen haciendo. Y si no entendemos que es una estrategia de Estado acusar de traición a los más carismáticos o a los que consideran más peligrosos, nos lo van a seguir haciendo. Entonces ya ni siquiera es por mi papá, ¿sabes? Es porque es la historia de la que tenemos que aprender. Porque además, nosotros fuimos hace poco a Argentina y son un ejemplo de cómo no permiten que se olvide. Porque el no olvidar es lo que garantiza que no vuelva a suceder. Claro, conocer la historia. No se puede olvidar porque sucede de nuevo. En México no puede volver a pasar que el Estado masacre de esa manera a los estudiantes. Y lo decimos así y sin embargo siguen pasando un montón de cosas. Porque no olvido, no olvido, pero no acabamos de ser contundentes como para que esto no esté sucediendo. Entonces eso es lo que yo diría. Y lo último que diría es más entusiasta, vayan a las obras, por favor. Vayan a verlas. Vamos a estar en noviembre y en diciembre. Lo vamos a publicar. En el Granero, en el Centro Cultural del Bosque, para saber los horarios bien va a ser después de ese domingo, pero para saber bien la hora vean la cartelera del INVAL. Métanse a la página Trilogía del 68 de Tania Campos en el Facebook. Y de verdad los invitamos a que vayan al teatro, a que vean, a que escuchen lo que tenemos que decir. Vamos a sacar el libro de las tres obras. Para los que les guste leer también les informaremos para que lo tengan. Además es un libro ilustrado. Este es el primer que sacamos, que se llama Epe. Es el primer monólogo y lo ilustró Luis Pérez Gay. Pero ahora ya tenemos las tres obras ilustradas en un mismo libro. Con ilustraciones bien lindas de él. Entonces la verdad es un libro bien bonito. No es por nada, pero la historia es linda también. Si este lo hizo Editorial Revolución, ese se presentó en la Filei en 2013. Ajá, en la Filei. En 2015. Sí. Y además, no hay, nadie le mete lana del gobierno. No, ni mi papá tiene una editorial como luego creen, que por eso tengo mi libro. Por eso digo. Nos cuesta una buena dosis, por lo menos de estrés, sacar adelante las cosas. Entonces, hay jueves muy baratos para ir al teatro. Esos teatros no son caros. Está toda la infraestructura afortunadamente. Y está, pues, todos los compañeros, actores, artistas visuales. Sí, hay un equipo impresionante. O sea, que le han apostado a esto, porque más allá de estar del lado bueno, del lado malo de la historia. Sí. Como alguien que hace teatro, yo lo que puedo decir es que es profundamente dramático esto. O sea, si a mí me he enamorado de este asunto, más allá de que vean un melodrama, es ver casi un mito. O sea, un mito en el sentido de cómo están ahí distribuidos los fuerzas, los poderes, los deseos, las necesidades de ocultar. De demostrar, y al mismo tiempo como una figura tan poderosa como la de Judas, digámoslo así, es mucho más allá que la de un traidor que no es el oficialmente bueno, aunque al mismo tiempo es atractivamente más poderoso. Claro, la historia siempre es compleja, la realidad social siempre es compleja. Esto de creer que es buenos y malos es absurdo, ¿no? Siempre es más difícil que eso, pero también siempre es más interesante que eso, ¿no? Ahora, yo también tengo que hacer un agradecimiento, porque las obras las dirige Alejandro Guerrero, pero además en ellas participa gente que es para mí un privilegio que esté. Durante mucho tiempo en Epper estuvo Nora Manec, a quien le tengo un gran agradecimiento, pero ahora va a empezar una nueva versión de Epper que me entusiasma muchísimo, con una actriz divina que es Paula Medina, y me encanta porque es desde otro lado, es más joven un personaje, es como más, no sé, está desde otro lado, entonces está lindo, me gusta mucho cómo funciona ahora. Y en la segunda, en No corran, es una provocación, está Antonio Zúñiga, como Revueltas, es maravilloso, ¿no? Está César René Pérez, que es un chavo bastante joven, buenísimo también, que es el que hace a mi padre. Actor, director, bueno, todo tiene César. Sí, César, hay un personaje ahí, ¿no?, que es las mujeres. Una prefiguración, digamos, de lo que va a ser después Elena Garro, una psicofonía y esa la hace la Francesca Guillén. Esa la hace Francesca Guillén, que para cierta generación les ha de sonar, ¿no? Muy guapa y muy buena actriz, y en la tercera obra que se llama Elena, La censura de los buitres, está Patricia Marrero. Sí, cada vez nos ponemos más... Patricia Marrero, que bueno, pues hace una Elena que viene a decirnos, a ver, bueno, no soy la loca, no soy la desquiciada, no soy la viejita decadente, no soy la traidora, soy la que soy, en términos históricos y humanos. ¿Qué onda? ¿Qué onda, no? Sí, sí, qué... Ya iremos a ver esas obras, suena bastante, bastante agradable. Pues ahorita nos despedimos, ha sido un placer verdaderamente estar aquí con ustedes, Tania. Gracias. Gracias, Alexandro. Siempre que quieran. Qué amables. Tenemos ahí unas charlas pendientes con Alexandro. Ya se van formando, ya no pueden estar. Se van formando y ahí, Kiko y la doctora también, vamos a ir sacando por ahí, son las charlas deliciosas, la verdad es que esperamos que los vean aquí, si no tienen chance de verlas aquí, los vamos a ir subiendo en YouTube, ya tenemos nuestro canal de YouTube donde estamos subiendo las charlas, para que las vean con más calma, ya sabes, ¿no? Entonces, jueves 4 y 10 de octubre, viernes 5 y 11 de octubre, 8 de la noche, por Ocas de la Paz, Negro Mar. Negro Mar, ya fuimos... Pues tenés. Vamos a platicar de ella, vamos a subir unas fotos que nos permitieron tomar, pero eso lo va a hacer nuestra directora. Mayores de 18 años, nada más. Mayores de 18 años. Y bueno, ya platicaremos de eso, ahora no hubo chance de platicar, que no tengo por ahí muchas dudas, para poder hacer esa... Lean el mal de la muerte para hacer la tarea. El mal de la muerte, ok, eso es lo que estamos buscando. Bueno. Por ahí anda en la red. Nos despedimos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a quienes estuvieron en la plática y a quienes la vean después. Déjenos sus comentarios, sus likes, su... Sí, se acercan de todos, no pasa nada. Bueno, nos despedimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y para aquí viene nuestra directora, que se asume aquí la productora. Sí, la productora todavía viene poniendo su cintura. Es que hicimos Margarita Duras, así fue para allá atrás. Saludos. Bueno, ahora sí nos despedimos. Adiós. Gracias, bye.